La vida en la Tierra depende directamente del océano, pero están cada vez más amenazados por los impactos de la actividad humana y el cambio climático. Los océanos abarcan más de 700.000 especies. Menos de un 3% de los océanos están protegidos. Los océanos han absorbido más del 93% del calor extra procedido por el ser humano desde los años 70. La pesca insostenible es ilegal. Las gestiones costeras, el tráfico marítimo, la contaminación y el efecto del cambio climático afectan a la riqueza del fondo marino. Su ecosistema y diversidad están en riesgo. Muchos organismos como el coral, el plástico y los crustáceos son muy sensibles a los efectos de la acidificación del océano que, junto al calentamiento global, pueden llevar a impacto irreversible para toda la especie, entre ellas la urbana. España tiene protegido solo un 8% de sus aguas y sin implementación real de las políticas de gestión pesquera o costera. La solución es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos. Además, son capaces de responder a los impactos del cambio climático y las actividades humanas en los océanos. La forma más efectiva de hacerlo es a través de una red de santuarios que son espacios de protección de especies que lo habitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!